Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡hola! El día de hoy, ya ven que me veo un poquito rara, es porque no tengo nada en las cejas, o sea, hoy voy a ser el conejillo de India para un experimento. A mí me encanta andar en eBay, averiguar cosas, ver, comprar, experimentar, y bueno, pues, me he topado con esto, que ya sí, no lo voy a negar, lo había visto aquí en YouTube. Es un tinte para las cejas. Si de verdad yo puedo hacerme este tinte aquí en la casa, esos señores simplifican muchísimo mi vida y me encantaría que funcionara. Yo voy a probar esto, con lo que yo sí no contaba, voy a ser sincera, es que hay que dejarse esto por dos horas. Y la verdad es que me da un poquito de miedo, bueno, realmente me da mucho miedo, porque creo que esto es como un pilóf, según se ve aquí en la fotito. O sea, que se va a ir levantando y me da miedo que se me caigan algunos pelos, no sé, o que yo me lo ponga mal. Y lo que me llama más la atención es que es algo así, como que pegajoso, y eso me da un poquito de miedo. Bueno, realmente me da mucho miedo experimentar con eso en mi cara y en mis cejas, que realmente cuido bastante. Pero bueno, vamos a ver qué tal me va con esto, vamos a cruzar los dedos de que me vaya bien, de que yo pueda salir viva de esto. Y bueno, pues, vamos a probar qué tal. Y voy a utilizar esto, que es con lo que me hago las cejas, es un pincelito, este es de Anastasia, por si les interesa. Y voy a utilizar la partecita de acá, para peinarme. Esto es algo que pienso hacer con mucha, mucha paciencia, porque la verdad, me da mucho miedo. Así que mientras esté haciendo esto, no pretendo seguir hablando, porque me voy a concentrar. Señores, la verdad es que la gente inventa. Creo que ahí tiene una forma, más o menos como yo me le hago a las cejas. Lo único que aquí está como un poquito más gordito y no sé cómo quitarlo, porque me da miedo que tratando de quitarlo, yo como que me corra para abajo. Entonces, mejor lo voy a dejar así y vamos a pasar a la siguiente. Creo que me hice una forma diferente de esta y esta. No sé si las cejas se parecen. Yo veo que me puse, me puse, oh my God, me puse esta muy para arriba. Ok, soy una cosa rara ahora mismo. Voy entonces, ahora sí, como que a tratar de subirme esto, entonces un poquito más. Ya no hay vuelta atrás. Ahora lo que voy a esperar es a que se seque, miren, son las cuatro, las cuatro en punto. Y como son dos horas o amanecer con eso, porque decía como aquí, todo está en chino, pero aquí hay una parte que está en inglés, gracias a Dios. Dice que también lo que puedes hacer es utilizarlo de noche, dormirte y como te levantes, bueno, pues te lo retiras. Pero ahora son las cuatro de la tarde, ni modo que yo amanezca con esto hasta mañana. Ahí sí es verdad que amanezco totalmente calva de las cejas. Estaba checando ahora, sabía que me había costado como 10 dólares, pero no. Costó 7 dólares con 38 centavos. Lo único malo es que sí pedí esto como que a principio de enero, o sea, de verdad, fue como los primeros días de enero y me llegó hace pocos días. O sea, duró como 28 días más o menos para llegar. Esa es la parte que me está tan buena. Bueno, ahora sí, ya pasó la hora. Realmente pasó una hora y algo, pero es que me lo siento súper seco y tengo demasiado deseo ya de quitarme esto. A ver qué pasó con mis cejas. Señores, esto me tiene súper preocupada. Miren cómo se ven. Esto está súper, súper como duro. No sé si se ve. Y creo que ya está demasiado seco. La verdad es que tengo muy... Oh my God. Oh my God. Ok, abajo me duele quitármelo. Y se ve así. Creo que, no sé, tengo sentimientos encontrados. Creo que me gusta, pero no me gusta. La verdad creo que si me la aplicara mejor, porque fue mi culpa, miren. Creo que si yo me hubiese rellenado, como que esta parte de acá hubiese quedado muchísimo mejor. La verdad es que se ve súper, súper chula y hace ver la sensación de que la ceja está como que más poblada. Y eso me gusta. Entonces, ahora sí, vamos a quitarme este otro lado. Miren, solamente tengo que hacer un poquito de fuerza por acá. O sea, como levantarlo un poquito. Y ya se empieza a quitar solo. Esta sí me gustó como quedó. Creo que fue que en esta yo no me la apliqué también. O me faltó aplicarme un poquito más por acá. Miren, así se ve de cerca. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué tal se me ve esto. Y si ustedes se animarían a probarlo. Realmente, esta a mí me gustó muchísimo. Esa es mi opinión. En esta me quedó súper bien. Yo creo que el truco está en la aplicación. Porque es que esta no me convence para nada. Pero fue porque no me lo apliqué bien. Este producto, la verdad, que yo sí recomiendo. Yo no tenía mucha fe en que esto iba a funcionar. Pero la verdad sí. Funcionó y me gustó muchísimo, señores. Se los recomiendo. Recuerden que les voy a dejar el link ahí debajo. Por si acaso ustedes también quieren pedirlo. Y estoy muy enamorada de esta ceja. O sea, aquí yo no tengo que hacerme absolutamente nada. Eso está perfecto. Y bueno, pero de este lado, sí tengo como que retocármelo. Pero tampoco es algo como que súper grande. O sea, si yo me relleno un poquito acá. Creo que se ve como que mucho mejor. Esta me quedó un poquito chueca. Pero en la práctica espero ir mejorando. Y bueno, pues esto yo se lo recomiendo. Porque por el precio me pareció súper bien. De verdad, esto tiene mucha cantidad todavía. O sea, esto sirve para aplicárselo muchas veces más. Y la verdad es que me gustó bastante el resultado. Y espero que se hayan entretenido en este video. Que les haya gustado. Me dan un like si fue así. Para saber que les gusta este tipo de video. En el que probamos productos. Y bueno, pues seguiremos probando otras cositas. Que anden como que por ahí. Recuerden suscribirse. Activen la campanita. Les dejo mis redes sociales. Por si acaso me quieren seguir. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho, 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 mucho. Recuerden que tienen una cita aquí el martes conmigo. Y bueno, pues ahora sí. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Paso 2. ¡Vamos! Gracias.